¿Qué onda? ¿Cómo estamos? Bueno, compartiendo esto, ahorita me regreso al chat para platicar con ustedes, se me hace que le voy a tener que bajar a esta madre, pero bueno, de cualquier manera, ¿cómo están? Buenas noches a todos. ¿Qué onda? Sorpresa, sorpresa. Surprise, surprise. Déjenme compartir esto rapidísimo. Ahí sí me hacen favor de ponerlo en el Fruz Army, pero ¿pa' qué? Gabriel, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Triseo, ¿cómo estás? Mr. Gamer. ¿Cómo estás? Leti. Hola, Leti. Ahí me dicen que se suena muy culero o fuerte, bajito, me dicen. Realmente no sé qué tan fuerte está el micrófono, ni si se escuche bien, ni nada. Ya me lo pegué ahí a la bocota a ver si se escucha bien ahí. Pero bueno, gracias a todos por estar aquí. Vamos a jugar un ratito Kingdom Hearts, ¿va? Gracias a todos por estar aquí, buenas noches. Y bueno, seguimos. Francisco, ¿al vez cómo estás? ¿Estoy bien y tú? ¿Pero qué mierda está pasando aquí? ¿Reviste? Es un surprise stream. Ahí me perdonan si la cámara es esa. Traté de cortar el fondo, pero no lo pude cortar realmente. El chiste es hacerte bullying. No lo pude cortar perfectamente bien, pero bueno, vamos a empezar esto, ¿va? Vamos a empezar. Traté de cortar, como les digo, el background, pero no tengo... La recámara está bien oscura, por decirlo así, por eso se ve mi pinche carto azul. Entonces, se hace lo que se puede. Realmente no tengo el equipo que tenía antes, entonces se va a ver del culo. Dilancha Rojas, ¿cómo estás? Buenas noches, Mr. Gamer. ¿Qué pedo? ¿Cuánto tiempo? Por Dios, la última vez que vi tu cara fue en Zelda y perdí tu contador de muerte. Este... Esto va a ser puro relajo. He estado jugando básicamente lo que ha sido todo el mes de febrero Kingdom Hearts 3. Realmente no he jugado nada más. No lo voy a empezar desde el principio. Simplemente les quiero... Me iba a poner a jugar yo ahorita. Entonces les quiero hacer el... Un directo de Kingdom Hearts en lo que juego, en la parte en la que voy. Y de ahí... Y de ahí lo vamos a seguir. Espero que en todo este tiempo hayas aprendido a todos los saludos. No te pases. No he aprendido nada. Sigo siendo el mismo. El mismo inocente David que han conocido desde un principio. Pero no, muchísimas gracias a todos por estar aquí, la verdad. Les agradezco mucho a todos los que estén aquí. Hola a todos. Edward, ¿cómo estás? Es un directo de sorpresa. Edward, hola David, ¿dónde estabas? Ahora sí volverás. A lo mejor los domingos y los lunes, sí. Me ha estado dando tiempo los domingos y los lunes, aunque sea jugar un tiempo. Y aunque se vea así de feo como se ve ahorita, sí. A lo mejor sí me regreso un tiempo. Ojo, ¿cómo te va con tu familia, bro? Pues ahí vamos, Mr. Gamer, no creas. No, ni muy bien ni muy mal. Ahí vamos. Ahí vamos. Necesito arreglar aquí putos domingos. Ok. Estoy ahorita en el mundo de Toy Story, que es ahorita en donde andaba. Sí, es realmente donde me había quedado. De hecho, me había... Ok. Perfecto. Vamos a verlo. Me hacen falta... Ay, hijo de tu perra madre. Bueno, vamos a verlo. Perra madre. Vamos a chingarnos a los chiquitos primero, para ver si puedo sacar la pistola. Au. No, 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 no. Ah, perro. Bueno. No, es que no mames. Con que me cure Donald, ya le hicimos. Ah, huevos los tuyos. Oh, shit. Ay, wey. Y el chiste sería agarrar a uno de los robots, pero... A ver, si me da chance, lo agarro. Creo que ya derrotamos a uno de los robots. Subir de nivel. Genial. Un shit, ¿son tres? No mames. Vamos a chingarnos al rojo primero. Y este es el desmadre Que es Kingdom Hearts 3 Este es el desmadre Que es Kingdom Hearts 3 Bienvenidos a mi vida Esta última vez No mames Son un chingo de robots Oh pues si Estamos tratando de llegar A lo que es Estamos tratando de llegar A lo que es Pues vamos a irnos a un robot Toma Tenga tu madre Que ya cayó Y ahora una vez que agarras El robot ya no hay tanto pedo Ya una vez agarrando esto Ahora si Madrazos Toma wey Perfecto Ahí está Ok Ni muy mal Ni muy bien Más o menos A ver déjame Checo Genial ya se te extrañaba Y a ti también Eduardo ya te extrañaba Dice Espero que el Playstation 5 No tengo incompatibilidad Para jugar esta maravilla Yo también El puto Donald Vamos Trump Digo Donald A la verga el David Voy a llorar Yo también voy a llorar Algún día jugarás Apex De hecho iba a jugar Apex Marcel Iba a jugar Apex Pero no me animé Porque no sé O no estaba muy seguro De cómo iba a estar Mi conexión Ni de qué también Iba a quedarlo De la cámara Por ejemplo Mira ahorita Se ve bien culero Ahí encima De los comandos Lo de la cámara Me veo bien pinche transparente Pero igual Sirve que ven el juego Más que a mí Que es lo más importante Pero ahí estoy En la esquinita Aquí Ahí 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 abajo Chíngase pinche madre ¿Qué iba a hacer? Voy a tomar café Y volví Me volví a aparecer Está chido eso De que si me muevo Un chingo Desaparezco Eso está chido Luego tengo el perro Aquí adentro En la recámara Y me anda cagando La madre El hijo de su perra Madre Y luego Ni cómo Ahí está Construyendo Con tu amigo Bloodborne Si me hace falta Jugar Bloodborne De hecho me ha preguntado Dustin ¿Cuándo vamos a jugar Bloodborne? Pero si jugamos Bloodborne El pedo va a ser Que va a ser en inglés Ese directo 100% asegurado Vamos a Subir Se me olvidó Cómo subirme Oh Corriendo Como más Órale Vamos a correr Como ninja Yo Sabes que me hacen falta Unos cuantos tesoros He estado tratando De conseguir La gran mayoría De todo Así que si me Tardo un tiempo Un poquito Checando todo Y rechecando todo Es porque quiero Encontrar todo Entonces Me disculpan Dice Cuando La verdad Los servidores de Epic Están pal chorizo Y quiero el maldito Crossplay No hay pedo Antes yo veía Todos tus directos En inglés O sea Yo soy veterano De tu canal No yo me acuerdo Mr. Gamer Yo me acuerdo 100% de eso Ok Vamos a abrir la puerta Y va Mr. Gamer Me late Me late la idea De hacer directos En inglés De vez en cuando Para poder jugar Con Dustin Porque Con él Era con el que Hacían los Los directos Eso fue nuevo Eso fue nuevo Pero ya se abrió Esta madre Genial No me bajo Esta cosa Para buscar Cofres Cofres De tesoros De mi ni se acuerda El cabrón Ay como no Bash No inventes De hecho Te iba a hacer El honor Bash De jugar La división A ver si se unía La gente Pero lo mismo La misma razón Por la que no jugué El Apex No me aventé A jugar La división Porque me dio Mello No poder hacer El directo Si me entiendes Ah Que huevos Mames ¿Cómo no va a haber Ningún pinche tesoro Aquí No te creo Nada Ahí si no te creo Nada Tiene que haber Al menos Un méndigo Cofre Porque Según yo Me hacen falta Mira Ahorita te digo Cuántos me hacen falta Me hacen falta De este mundo Cinco cofres Que tienen que Aguevisisísimo Estar en esta recama De hecho Me dieron Una habilidad nueva Ah Pero no De por sí Tiene que Fuer Sí 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 Más a ver Cinco cofres Aquí O sea Si no estoy Bien Bien pinche Ciego Yo No hay nada Aquí arriba No hay nada Aquí arriba Voy a llorar Puta madre Ya sé No mames Cuánto has crecido Mi David Con olvidar Esos comienzos Cuando tenías 80 Pásenle tiempo Rápido No Yo voy a llorar No inventen Y es gracias a ustedes Realmente Que se han Quedado aquí En el canal No importa No importante No importando Si Si está El canal En buen estado No Su puta madre Realmente Realmente ha sido Gracias a ustedes Déjame Suba mi robot No tengo robot Chinga Su madre Au No mames Y lo estoy jugando En Fuck Y lo estoy jugando En orgulloso Como los hombres ALB No mames Wey Pero es que para No mames Wey Deja Voy por un robot Wey No Aquí si Para andar así De cerquita Contra ellos Sin robot Va a estar feo Vamos a tirar A este primero Ah Hijo de tu puta madre Dale pues Pero dales cabrón Ahora si A balazos Ay wey wey No mames Como me estoy Robo time No es que Están bien puercos Estos weyes Toma wey Cuando kingdom heart Se volvió un shooter A la verga Cual anthem Ni que nada Aquí está su shooter Jejeje Ay wey Toma perro Ahí está Y a huevo Tiene que ser Con esto Esa es la química De este mundo Más que nada Por decirlo así No puedo llamarlo Química Pero más que nada Lo más divertido De este mundo Ha sido Sin spoilearles Mucho Los robots Y Cierta cosa Que pasa Creo que se atoró Ese wey Ay wey Ahí está Ahí está Meses Que anthem Ni nada Vida Viva El warframe Carajo Si el warframe También está bueno De hecho Me he puesto a jugarlo No mucho Pero si lo he jugado Y la verdad Es que si está Muy muy bueno El warframe Los bloques Está bastante chido El warframe No lo niego No mames ¿Cuándo fue El último directo Del David? El El otro De Kingdom Hearts El uno De Kingdom Hearts Bash Estoy casi Segurísimo Que fue El último De Kingdom Hearts Que hice Déjame Bajo esta cosa Ya si Salen más robots Pues igual Les damos En la madre Y de hecho Creo que todavía Tengo las pistolas Equipadas Hay un cofre Allá arriba Ya lo vi Pero No mames We Fuck Para llegar Allá arriba ¿Cómo voy? Con este We ¿Para qué Nos hacemos Pendejos? Ah no No era Cofre Yo pensé Que esta Pinche Necesita Era un Cofre Ah Que wey Es que no me voy A decir Que no hay Ni un solo Méndigo Cofre Aquí Porque si No te creo Nada Tiene que A fuerzas Haber Cinco Cofres No me voy No voy a dar De top Yo solo Porque ya Tengo Ya pasé Un Méndigo Un Méndigo Chingo de tiempo En este mundo Tratando de encontrar Los méndigos Cofres Que me hacen Falta Wey ¿Al rato Kingdom Hearts Battle Royale ¿Qué pedo? Claro Mr. Gamer Si no Como Ya sabes Da 5 meses O sea El último Antes de que fuese Fue el de Zelda No El de Kingdom Hearts 1 Bash El de Kingdom Hearts 1 No te acuerdas También que duró Un ratito Para mi De hecho Desde finales Desde finales De enero Y Pues casi Casi llegando Acá Lo que es Finales de febrero Para mi ha sido Puro Kingdom Hearts La neta Mira Hay un robot Allá abajo Wey Y ese Ese modelo No lo he usado Chido 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 Sí Ese modelo Definitivamente No lo he usado No Mames ¿Cómo no va a haber Ni un Cofre Wey Y este juego Tiene dos Colectibles Que realmente Ah mira Ahí hay un Cofre Pero Ah Estúpido Ya me iba Ya me iba a hacer El wey Yo iba a decir No puedo entrar Tiene dos Colectibles Este juego Que están Un poquito Difíciles De No es más Ni siquiera Están difíciles De encontrar Nada más Es cuestión De estar Coleccionando Y en Y en Han sido Los Cofres Y tienes Que tomar Fotos De unos Emblemas Que básicamente Son Mickey Mouse O la carita De Mickey Mouse O el símbolo De Mickey Mouse Y tienes Que tomarle Foto A estos Weyes Y Ah bueno Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Los de verdad Cabrona Y Esencialmente Es lo que me ha estado Costando más trabajo Realmente Mira A bazooka Ah huevos A bazookas Oh shit Están muy perras La verdad Las animaciones De este juego Me encanta A mí este juego ¿Dónde está el Ah ahí está Y creo que ahí estaba En lo que nos hacían falta La verdad NoelDB ¿Cómo está la banda? ¿Qué onda Fernanda Ferreira? ¿Cómo estás? Eh Cuando en directo Ambos de Overwatch Kingdom Hearts Battle Royale Me la pelan Usando a Blancanieve Eso Marcela Libera Yo huevo Va a tener que ser El pato donal Ya les iba a dar Una impresión De pato donal Pero mejor me arrepentí Dije no Mejor no Mejor no hago Voz de pato donal Porque luego Me andan regañando Es que Wey Se me hace tan raro Que no O se me hace tan No raro Pero se me hace Se me hace tan Malanda Que Me está costando Tanto trabajo Conseguir Los Bueno en este caso Ya nada más me faltan Cuatro cofres Pero como les decía Los colectibles En esta ocasión Son un chingo Y bastante chidos Estoy viajando Volviendo a mi casa En las mini vacaciones Cómo estás tanto tiempo No mames Ya viste Tienes las armas Para el Battle Royale Ese Es DLC El Battle Royale De Kingdom Hearts Se lo aseguro Asegurado Aseguradísimo Kingdom Hearts Battle Royale Vamos a agarrar este Tres cofres Me hacen falta Yes Tres Cofres Estamos haciendo Progreso La verga De hecho ¿Sabes qué? A lo mejor Si los rompo Todos estos bloques Por ahí Me sale un cofre Escondido O algo No lo dudo Esto es Va a haber un Kingdom Hearts Battle Royale Aquí está Lo escucharon Primero en Action Replay Link real No ha escalado 4K Diría Vamos a ver Esta madre No hace falta Mi prójido En Overwatch Vamos a hacer Un directo De Overwatch Pronto Vamos a ver Titanfall La ñonga Para esta Kingdom Hearts Dice Mercado Libia Claro No me hables Así Pinche pato No hay cofre Aquí O igual Y si No estoy Buscando Bien Y la verdad Así ya Fuera de mamada Se controlan Bien chingones Estos malditos Robots Pero bien Chidos Se controlan Me gustó Bastante La idea Que tuvieron De De Como se Controlan Estas madres Y son Simples muñecos Entre comillas En este En lo que En lo que es De este mundo Son simples muñecos Pero se Controlan Cállate Patito La verga Estamos buscando Cofres Donald Te pases No tengo No tengo Tiempo de tus Patos Isades Déjame Vamos a explorar Aquí adentro Un poquito Más Estoy Muy seguro Se me hace tan Difícil O sea El combate En sí Lo que es Los Los mechs O los mechas O los titans O los evas O los javelins Como en Como en Anthem Aquí se le dicen Gigas En este mundo Como le quieran decir Pero Me gustan mucho Para el combate Pero para lo que es La exploración Realmente No la arman Ahora Aprendió a correr En las paredes Este cabrón Se puso a ver Se puso a ver Naruto Un rato Ay wey Ay wey No mames Vamos a darle en la madre ¿Dónde están wey? Además Los poderes Que tiene este wey En esta ocasión Están para comer No mames Yo pensé Que habían salido Un chingo No sé No está Madre wey Y muy bien Desarrollados Los mundos En el sentido De que Los hicieron Específicamente Para Pues para El ¿Cómo se llama? Para explotar Las capacidades Que tienen Estos pinches ¿Le darás al Anthem? No creo La verdad ¿Cómo estás Luis? Espérame un segundito Déjame acabar Esta sección De combate Sabrás que Ya acabé Con la sección De combate Cuando se acabe La musiquita Esta Ah Abajo Esta chingadera Wey Vamos a buscar A los Heartless A Zora A Zora le viene valiendo A Zora le viene valiendo Una torta Mira Mira nomás Cual Battle Royale Ni que nada Shit Ahí está Mi otro cofre Ya nomás Nos saltan Dos Dos cofres Me hacen falta Ya lo hicimos Ahí está Dos cofres Y ya exploramos El mundo Al cien por ciento Poca madre A ver Me hace falta Mi abro Tita Fala Nyonga Al rato Va a salir Shaggy También Mr. Game Y si No creas Que clase De chamanismo Aquí estoy Me invocaron Me invocaron Me invocaron Me invocaron No me quedó Me voy a quedar Sin datos Ok Fernando Te quiero El pato Le darás De adelante No creo El nuevo El Devin McCrase Sí Segura Ese sí Al cien por ciento Segurísimo Que sí Espérenme Me andan regañando Por mensaje A ver Espérenme Oh my god Ay a la verga El nuevo Devil Cry yo sí Le voy a dar Espero que le den También a ustedes Al nuevo Devil Me cree No creo Que esté En el resto De los Cofres Que me hacen Falta No creo Que esté En el resto De los cofres Que me hacen Falta Aquí Por el simple Hecho De que ya Nada más Faltan Dos Y todavía Falta Un poquito Más De explorar Adelante La verdad En cuanto a contenido Este juego Y tiene estos Minijuegos Luego le damos A los minijuegos Vamos a seguirle Adelante Con esta madre Porque luego En cuanto a contenido El juego Está macizo Dirían En mi país Está macizo En cuanto a contenido Creo que Creo que Banda Me entristece Pero me tengo Que ir Ando cansado Y con dolor De cabeza Un gusto Verte otra vez Andale Marcelo A dormir Andale Te esposa Te está chingando Por no dejar Dormir Ya me están Chingando Mr. Gamer Por andar Streameando Tan tarde Me andan diciendo Bájale esa Porquería Yo así De nel Aunque sea Una horita Le dije Una horita No chingues Una horita No me das Chanza De una horita Pero gracias Por pasar Dios Que es este Milagro Deriven ¿Cómo estás? Bash Dice a la verga El débil Lo regañan Con la chancla Como leather Pues sí Bash Es que no se puede Todo Hola David Qué gusto Volvertir Transmitir ¿Cómo estás Goku? Bienvenido Al directo Un ratito Para desquitar Goku Un ratito Para desquitar Esta área Me está empezando A confundir En el sentido De que siento Que ya explore Todo Pero al mismo Tiempo Qué tal Si no Y me van a hacer Falta Cachos De explorar Vamos a ver Esto Es el espíritu Saludos a todos ¿Cómo estás Goku? Saludos El espíritu De Dave Y bueno Silent ¿Cómo estás? Hola I've been waiting So long For this I'm gonna struggle With me Silent Ah no mames Ah no mames La primer referencia A Final Fantasy La primer Referencia Final Fantasy Que recibimos En este juego Ah claro Vamos a darle Don Vital ¿Cómo estás Compita Gamer Buenas noches Ay Qué pedo Está pasando Aquí adentro No mames Vamos a ver ¿Quieren pasarse De verga? Esta no va a pasar De verga Conmigo No se pasen Siento que va a haber Un tesoro aquí Ya ven Nos falta uno I have played The other Kingdom Hearts Game Silent Um Eh ¿Cómo lo compartió El TCL en el Fresh Army? Oh Lo compartió TCL Gracias TCL Te lo agradezco Mucho Si dudas Un juego hermoso El Kingdom Hearts Juegazo Goku ¿Estás jugando también? Y un gusto Verte aquí Compita I played him I played him Uh Maybe not all of them Honestly I'm I played a little bit Of everything Uh Silent Uh Birth by Sleep Dream drum distance Uh Nos falta un tesoro Nomás Dream drum distance Uh What else Really? I think the only one No I played them all Pretty much I haven't played Any of the remasters Per se What the fuck Oh Ya decía yo Ya decía yo Ok Era nada más Para encontrar Ese tesoro Específicamente Y lo escondieron Muy bien Ese tesoro La verdad Silent Yo quiero Yo quiero Eh Hacer directos Aunque sea de perdida Los domingos y los lunes Aunque sea de perdida El verga David El bilingüe No los tengo Pero me los voy a comprar Algún día Compra la colección Goku Vale la pena Cuesta 100 dólares Pero vale mucho la pena En mi opinión Yo la compré Y no me arrepiento De nada ALB No me arrepiento De nada Si no está el último Cofre Aquí En esta Recámara Porque nada más Nos falta un cofre Va a estar A En donde vamos a ir A pelear Contra el jefe Espero que Este el último Cofre En donde va a estar El jefe Porque si no Me voy a tener Que regresar A buscarlo Wey No tengo ni la menor De donde va a estar Esa madre A lo mejor Está encima Del cactus No Definitivamente No están Esas recámaras Azules Puede que sí Puede que sí Esté ahí En esas recámaras Y Bueno Me dan ganas De regresarme A checar Pero Ay wey No Aquí ya vamos a ir A pelear Contra el jefe Wey Shit Ahí ya vamos a ir A pelear Contra el jefe Definitivamente No hay duda Déjame Antes de Pasarme A verga Checar una vez más Disculpen las palabratas Te ves Siempre En sala Gamer No Es que La cámara La cámara Goku La puse Que borrara El fondo Pero no No tengo suficiente Iluminación Como dices Tú Está poco iluminada La recámara Y Pues No Como se dice No lo hice Bien No hay cofre Aquí arriba Aquí era para que Habrán puesto un cofre Aquí en este techo azul Vamos a darle una pasada Una más pasada ¿Cómo estás Tevita? Buenas noches Dices Necesitas un fondo verde O algo así Pues dice Según lo que leí Antes de borrar el fondo Simplemente se necesita Que el cuarto Esté bien iluminado Y es todo Mientras el cuarto Esté bien iluminado Con eso se arma No mames Pinches ahora No mames Ahí está Oh no Aquí sí encontramos Un cofre Era el que estaba acá Era ese Shit Pues a lo mejor Sí está en el corredor Oscuro Igual Igual y sí Es que sí me voy a Sí me voy a agüitar Si tengo que Volver a pasar Todo esto No chequea acá Wey Ahí está Ahí están todos los cofres Ya ven Y ya me iba a largar Ya me iba a largar Pon la cámara En la parte de arriba Esquerda No se necesita Mucha luz Y yo uso Un foco fluorescente Y funciona bien Lo que se debe Checar es el color Que no sea Muy oscuro Y era un juego A ver Me van a disculpar Un segundito Déjenme Hacerle caso Al tío Esteban Déjenme Hacerle caso Al tío Esteban Y arreglar La cámara Ahí está Mucho mejor El tío Esteban Tenía toda la razón Ese tío Esteban Tenía toda la razón Ahí está Se ve más Un poquito Se ve mejor Se alcanza a ver Mi cama todavía Wey Pero Algo es algo El tío Esteban Sí Es el tío Esteban Ok Mr. Gamer Cuídate mucho Te quiero Wey No me está diciendo Que deje de hacer Pendejo No, no, no Cuídate Gracias Mr. Gamer Gracias por estar aquí Wey Te quiero un chingo Gracias por todo el apoyo Y siempre ha sido Un incondicional canal Neta Mr. Gamer Gracias Ahorita les enseño Los minigames Que están Perrisísimos Fuck Me hicieron falta Estos dos Y no sé dónde encontrarlos Ya luego me daré Otra vuelta Pero luego les enseño Los minijuegos Que están Perrisísimos Ahorita quiero ir Al jefe Ya completamos Todos Ya le tomé Les quería enseñar Lo de las fotos También Estas son las fotos Que tienes que ir tomando En cada mundo Y básicamente Estos emblemas Están escondidos Así como los ven Uno estaba en una caja Estaba en el techo Esas eran hojas En el piso En un carro Y tienes que ir recorriendo El mundo Y los tienes que ir encontrando Entonces En cuanto a cosas Que hacer Te da muchísimo Que hacer El mendigo juego La verdad Que vámonos Y dónde andas En Arizona Pues quién crees Que está hablando Con mi compadre Esteban Cómo que con quién Cómo que con quién Esteban Con mi compadre Esteban Somos compadres Y no me vas a decir Que no Porque me rompes El corazón ALB A ver si ya nos podemos A pelear contra el jefe Y acabar este mundo Ya tengo Ya tengo un buen De rato En este mundo La verdad Un buen rato Ya tengo En este mundo Pues ahí se ve El tiempo Que he estado jugando Kingdom Hearts Es de De A 25 horas Ya que compadre No A la verga He dejado Con los ojos La hack Del Esteban Y aún así Quedó como dice Esteban Lo que pasa Es que está muy oscuro Lo que viene siendo Ahora sí vamos a hablar Al último jefe Déjame agarrar café Y le damos una putiza A esta madre Mírame Desaparecí Ok Vamos a darle Último jefe O el último jefe Al jefe del mundo Pues Estoy viendo una serie Que se llama The Protector Se parece un poquito A The Protector Vean The Umbrella Academy O la Academia Paraguas O como se diga Ok Cáense todos Vamos a ver Que nunca he pasado Esta parte Así que necesito Ver de qué se trata Es nuevo todo Para mí Así que me van a hacer Me van a ver Reaccionar así como Así me van a ver Reaccionar Así Al 100% Ssshh Este es el Ok Ssshh 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 Sehanort ¿Qué quieres con mi amigo? Sehanort Ssshh Ssshh Tremendous Darkness All because He was ripped away From the boy Who cares about him Most Y este es el plot espoileado de Toy Story 4 Para que no lo vayan a ver Y las voces El hecho de que las voces en inglés Son las mismas voces que utilizaron para No sé si sea en español igual Pero en inglés son las mismas de las películas Eso está poca madre Claro Pero si la luz de la amistad es una forma de poder ¡Uh! Porque no sabes nada sobre los hermosos y amor. Hay hermosos alrededor de nosotros intentando conectar. Tu soledad solo ha hecho conexión a Woody y Buzz más fuerte. Esa es la verdadera hermosa de nunca, nunca dejar de ir. O sea, Andy y los otros jugadores no dejar de ir. Sí. Sí. No nos mantienes de Andy. Nos vamos a casa no importa qué. Y tomando Buzz. Xehanort. Estas tan acostumbradas en encontrar las sombras. Te olvidaste de la luz que los tiró. ¡No! ¡Woody! ¡Ahora! ¡Woody! ¡Ahora! 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 ¡Mándamete! ¡Mantelamiento completamente! ¡Ahora no pagas el día y de vuelta! Ok, Goku. Me parece bien. Me late la idea. Porque sí me hace falta darle mantenimiento. Ahorita que estaba conectando la cámara, dije... ¡No! ¡No! ¡Se puede! ¡Necesito relajar esta madre! Hmm... ¡Oh! No sé. Quizá alguien te cambió en el modo oscuro y oscuro. ¡Pero no tengo voz! Sí tienes corazón, Buzz. Siempre anda cagando el Buzz. La primera película, la cagó. La segunda película, no tanto, Buzz. Pero fue Woody el que la cagó en la segunda. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y en la tercera fue la Barbie! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ya! Ya, putazos. En la tercera es Wendy, sí, en la tercera es Wendy que me cago Ahora sí, el jefe de este mundo Va Goku No pues, le hace falta el mantenimiento, ¿le hace falta o le hace falta? ¿Me van a dar robo o qué verga? No inventes, se pasaron con este jefe Legos y todo Vamos a darle a su madre a este cabrón ¡Aaah! ¡Here we go! ¡Aaah! ¡Me caí güey! ¡Me tengo que subir esa madre otra vez! No mames, no mames No le di Fuck Pero ayúdenme, perros No está tan difícil este jefe Ay wey Ow, ow, ow Andale Oh shit Me van a matar wey Me curo Donald, eso está Donald Oh shit Ahí está Me alcancé a meter a penitas wey Yeah Take this Here we go Come on, Sora Yeah, come on Ay wey Vamos a darle Dale wey To the fall and fall Estuvo bastante fácil este jefe, la neta No estuvo tan difícil Pensé que se iba a poner más perro pero Hasta eso estuvo facilito wey Bong choy Que onda What's going on, Bong choy Bienvenido al directo Welcome to your live stream, Bong choy Ok pues, dice Bash Erga, cuando escucho la voz de Pato Donald Me acuerdo de esta persona llamada Densho Que hace casi la misma voz pero en español Y se oye genial y te da risa Densho ¿Está en YouTube o qué onda Bash con eso de Densho? Panel de eBay, también te contactaré Cuando le dices a alguien que te vive Vea lo que te dije que quería comprar el EECO NIGHT BEYOND Pero lo enviaron para acá porque lo quería llegar a ti Después le mandaron a este, lo dije no tan tenía pero bueno ¿Cómo te fué con el The Division Of Duty? Si me gustó David, como te decía Como te decía, si hubiera podido jugarlo con amigos, hubiera estado bien Si lo hubiera podido jugar con amigos, pero como no lo puedo jugar con amigos Pero en realidad Estuvo bastante bien Si es otro youtuber, búscales, démonos Si lo voy a buscar, si te gusta a ti Tiene que estar chido A ver, cállense todos Pinche cabezota que tiene Willy Te perdono vos, te perdono la pinche vida Si lo derroté Si, alguien debe ser un sensible Especialmente porque Woody siempre está en problemas ¿A cuál es? Eso suena un poco como Sora, ¿no? ¿Cómo estás, Esteban? ¿Ya pasaste al mundo de Frozen? No, no he llegado al mundo de Frozen Apenas es el segundo mundo realmente Es el segundo mundo realmente Apenas Sí, tiene el de Frozen Pero, ¿qué es lo de Andy? Te lo interesas tanto de él Digo, lo derrotaste Oh, sí, 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 ya lo derrotamos Bien rápido Si seguimos nuestros corazones Vamos a encontrarlo de nuevo Si acaso yo me esperaría a comprar la División 2 Un ratito Aunque no dudo que esté chido De hecho me han dado ganas de jugar Destiny últimamente Porque tú eres parte de nuestros corazones Puro Kingdom Hearts Puro Puro Kingdom Hearts Puro Kingdom Hearts Island Compré la colección y puro Kingdom Hearts Jugué el Birth by Sleep un rato antes de que saliera el 3 Y saliera el 3 y puro 3 Estuvo poca madre este mundo A mí sí me llamó la atención No sé de quién va a encontrar sus impresiones A mí A mí me llama la atención Estuvo poca madre este mundo Me encantó Estuvo muy chido Toy Box Muy, muy chido el mundo, la verdad He estado jugando realmente Puro Kingdom Hearts Puro Kingdom Hearts Le quería entrar al Resident Evil Pero fue o el Kingdom Hearts O el Resident Evil No podía Ahora sí que no podía comprar los dos Entonces era uno o el otro Y pues básicamente No hubo de otra Gracias Goku Oye a ver si has pasado al escudo del canal Si Pasé tanto tiempo en el mundo de toda historia Que ya ni me acuerdo Que ya ni me acuerdo como se ve este El Destiny 2 El Destiny 2 Me dieron ganas de comprar Forsaken Por 20 dólares Espoileado Kingdom Hearts 3 al 100% ¿Qué mundo sigue el ego? Esteban No, creo que sigue el de Tangle El de Rapunzel La nueva versión de Rapunzel Quítense pinches marizones Orico y yo estamos visitando Radiant Garden En realidad Estamos apenas about to call you guys Pero parece que nos golpea a la punta Sora ¿Está algo mal? Está Lotherben porque iba a comprar Forsaken Hoy al ratito en la noche Porque está a 20 dólares el Forsaken Con las dos expansiones De Osiris y la otra Y pues lo iba a comprar hoy en la noche Y jugar al ratillo Pero realmente ahorita Kingdom Hearts 3 es lo más Es mi enfoque principal Quiero terminarlo Completamente Estoy tratando de sacar El 100% de los mundos Creo que Voy a tratar de platinarlo Aunque me tomé bastante tiempo Kingdom Hearts 3 Porque realmente me ha gustado mucho el juego Bueno, replicas son básicamente humanos Oh, ¿qué? Oh, sí No te recuerdas La anterior organización 13 Descubrió replicas Realísticas Realísticas Para poner hearts En Ellos son tan reales En realidad Que en realidad Las equivocas Para personas Y con hearts Las replicas Se convertirán Personas Oh, ¿qué onda Alex ¿Cómo estás de venir en el directo? Díganse La verdad Solo vale la pena el Forsaken En las otras dos Ni tanto Pero si te preocupas Te aseguro que también compres El pase anual Pero con lo que recientemente A ver, espérame Porque estoy tratando De poner atención En este tiempo Gracias Espera Espera ¿Crees que ustedes Están después Replicas ¿Tú? No Ellos definitivamente Están A black box ¿Quién es? ¿Quién es? La organización En Maleficent Oh Oh I guess Me forgot To mention It Huh It's okay But there's something You guys should know About one of their members Huh Hmm So let the rest of us Worry about Roxas And Naminé For now You journey on And keep an eye out For Terra Stop that ¿Qué es eso? 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 That's their best quality No Te verás muy limitado A fuerza A comprar El pase anual El pase anual Juntos A fuerzas ¿Por qué? No mames Right I do remember you Alex How you doing man Welcome to the live stream I remember everybody Here in this channel You guys are all part Of this community Thank you so much For being here Alex Burks I hope you're enjoying The live stream Good to see you Around here In the chat As well Thank you for dropping by If the camera looks In and out And black And blending in and out It's It's basically Because My camera sucks Essentially I have the PS4 camera Es que si es Bungie Más con activistas Malditos Es concurso de pezones El más grande Que lo tenga Goku Pero Bash O sea Pero si Ok Pero si quiero Comprar El Si quiero comprar El Forsaken Me estás diciendo Que a fuerzas Abuelita de Batman Tiene que ser Con todo Y Esa es mi nave Tiene que ser A fuerzas Con el pase anual Pero que me da El pase anual Que me da El pase anual O como Me va a ayudar El pase anual O sea No entiendo Ya no sé Ni dónde Ponerle Pistolas A esta madre Wey Ah Pero no Ah cabrón No 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 quiero nada De esas Mamadas ¿Lo puedo poner ahí? Creo que sí De hecho Creo que lo podría Poner en un lado Aunque se vea Bien feo Pero lo puedo Poner ahí ¿Sabes qué? Enfrente ALB Ahí ¿Dónde son los lasers? Ah Shit No me alcanza Vamos a ver Si le puedo Poner algo De movimiento Entonces O más vida O algo Porque De perdida Wey 25 A ver No 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 ¿Cuestan cuánto? ¿Uno? No 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 cuestan Tanto Están Vara Vara Entonces Si le puedo Poner una Si le puedo Poner un cañón Nuevo Wey No Mames Tienen que ir Abo conectados A algo Es el problema Déjame ponerlo A este lado Me dejará ponerlo ahí Si me dejó A huevo Wey Lo voy a dejar así Por ahorita Wey Ah no Me pasé De verga Wey Pues con un cañón Extra Mientras No le hace Con un cañón Mientras Si no le hace A ver Déjenme Que se me perdieron Los comentarios A ver Se te va a bikini Muy sexy Y cosas así A ver Dice El pase anual Es para poder Acceder a las 3 Expansiones Que van saliendo Que hasta ahora Lo que No vale la pena Para nada Dice Dirty Bird Pero no es necesario Con Forsaken Te expande bastante El juego base Es lo que quería hacer Nada más Expander el juego base Bash dice Si porque si no Lo que salga El pase anual No lo podrás jugar Pero no ha salido nada El pase anual Tiene nuevos exóticos Que irán saliendo Y nuevas actividades Cosas así Si quieres el pase Tienes que tener Forsaken Pero también te debería de esperar Porque a horas Solo ha salido un arma Se te da un bikini muy sexy Yo quiero el bikini A la verga Dice Los exóticos Que salgan solo Para los que tengan El pase anual En serio Muchos bikinis exóticos Y la espalda descubierta Cálmate Y eso es abusador Si Bash Pero lo que vale la pena Es la última palabra De Destiny 1 Yo espero no Que salga el vagabundo Para ver si vale la pena Bueno Pero en 5 Cuesta 40 dólares Algo así No inventes No hay una 35 dólares En las 4 domingos A mi la chilena 33 Pero no sé Yo no lo pagaría Pero a mi me gusta Cómo se ve lo del Destiny La verdad Es que se ve muy bueno Pero ya me desanimaron Ya no voy a comprar nada A la verga Ya no voy a comprar nada Porque Me dijeron que no Ya no voy a comprar nada Porque me dijeron que no Ya no voy a comprar nada Así la voy a dejar Por ahorita Vamos a dejarla así Por ahorita Y déjame checar Las Goomy Ships No cabrón No mames No estoy bien Ahora las navecitas Ya me da chance De agarrar otra Paper plane Oh no Pero de hecho No me da No me da chance De escoger otra Porque ya tengo Escogido Ya tengo Ya tengo Una escogida Bueno Como sea Vamos a Embarcarnos El mundo Que seguiría Aquí Chingados ¿Qué es esto? Battleside Battleside ¿Qué? Street wave El mundo Que sigue Sería este Kingdom of Corona No sé Cuál es el Kingdom de Corona O qué significa Eso Creo que es el Mundo de Oh Tangled Se ve ahí El pelo de Rapunzel Saliendo de la torre Y todo Entonces vamos a llegar allá Déjame Ir a checar Qué es esta madre Creo que es la Pelea contra el jefe Place your mark A decision Before you go Sí Begin boy End Sí No puse el marcador Pero bueno La verga Dice Mejor Compra el División 2 El División 2 Seguro Más gente En la segunda Segunda Es lo que yo Digo No mames Y el Destino Me gusta Fuck Nada No le hagas caso Te compras Las calzones Abuelitas So Guys We'll have to See you later Bye Take care Tiene un corona Es donde hacen La cerveza de corona No te pases Esteban Se pasen De verga Vamos a llevarnos Vamos a llevarnos El carrito O la moto La moto La moto a la verga Que ole La moto Y una cabeza Y mi nave Tiene un Tiene un Tiene un Tiene avance Para Vámonos. Sí. ¿También es 7? ¿What the fuck? ¿Qué pasó? Lo mismo que en el Division de Sparte con los raids. ¡Está madre! No me animan para nada, cabrón. Yo todo emocionado. Quiero comprar cosas y me están diciendo que no. Sí me enojo. ¡Shit! Ya ven, la cabeza me ayuda a disparar, güey. Vámonos, pues. ¿Y qué hace la moto? Oh, no, la moto me ayuda a disparar. Vamos a meternos a pelear con esa madre. No mames, no puedo destruirlos todos, güey. ¡Fuck! Tienes que sacar rango a la mayoría del tiempo en estas misioncitas chiquitas para poder sacar los bonos que te dan estas misiones. Ahí está. ¡Ay, huevos los tuyos! Bueno, ni modo. No me falta que hablo en japonés. ¿Quieres ser de escenas de Star Wars de 4? Bien que te gustan, no te hagaslo. La verga va a dar la madre, güey. No te hagas, Bash. Qué bien que te gustan estas pinches escenas bien perronas de Star Fox. Creo que no voy al lugar correcto, honestamente. Yo nada más ando volando a lo pendejo. Ahorita me volteo, güey. Estoy casi 100% seguro de que... Pero lo que sí quiero conseguir son estas madres. Para ir agarrando cosillas. Espérame. Espérame, porque nada más ando volando a lo payaso. Oh, ya casi llego. ¿Es lo que qué es eso? Quería ver eso de que dice que es Battle Side. Yo no entiendo qué mierda es eso. Pero esto ya... Oh, nada más me regresa. Ah, bueno, a la verga pues. Nivel 2. Vamos a darle. Oh, es para pelear contra este güey. Vamos a darle. Ah, me dio el güey. Vente, perro. Ay, güey. Y ahí vienen los balazos. No mames. Pero ¿por dónde, güey? Hijo de la... Fuck you, too. Genpol me está hablando en japonés y no sé nada. Dice que me ama. Pero yo también te amo. Vamos a jugar en japonés. Es cámara... Pues, por ejemplo, la cámara de tercera persona. Y este tipo ni era automata. Para que vean que Square Enix aprendió mucho de sus juegos para anteriores. Vámonos, pues. No, pendejo. Para el otro lado, güey. Y creo que ya conseguí... Tienes que conseguir estas... Por ejemplo, déjales enseño. Esta ya la conseguí, pero... Estas son constelaciones que tienes que encontrar cuando andas volando. Y si les tomas una foto, te da... Te da los planos para hacer una nave que se vea como el de esa constelación. Obviamente está bien culera, güey, pero... Honestamente, les recomiendo mucho el juego. Si les late, tienen tantas, pero tantas cosas que hacer. Ridículo, güey. Ridículo. Apreté el botón equivocado, güey. ¡Está la verga! ¡Ay, güey! Pero tantas cosas que hacer y muy divertido el juego. Muy entretenido y... En cuanto a contenido, es... Ridículo. Ridículo. Tengo 25 horas jugando el juego y realmente no... Pero, bueno, también es mi manera de jugar. A mí me gusta... Conseguir la gran mayoría de las cosas. Si no es que... Si no es que todo. Especialmente en este tipo... Bueno, en Kingdom Hearts 3 en sí. Porque... A mí me enamoró bastante el juego. Lo que es el juego en sí, me enamoró muchísimo. ¡Ay, güey! Hijo de la... No inventes. ¡Ah, chingao! Constelaciones aprendiendo tecnología, el profesor de Cameron y el Harvard lo tiene. ¡Ah, no! Ya no me acordé. Que el monstruo contra el juego lo tengo en Xbox, tío. Tú tienes el... ¡Ah, cabrón! Alex dice... Davy, qué bueno que volviste. No, qué bueno que estés aquí. Tú, Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido al directo. Gracias a ti por siempre ser parte de esta familia. Que es Action Rap Play. ¿Ya le tomamos un tatamado? Ya. ¡Ay, ando dando vueltas, güey! ¡No mames! ¡Fuck! Vamos a nuestra destinación que nada más andan... La verdad, dando vueltas a lo güey. Y estamos bastante lejitos, ¿eh? Bastante lejitos. ¡Vale, balazo, güey! Y honestamente es casi imposible no querer pelear contra estas cosas por el simple hecho de que están... ¡Pow! Está muy divertido, la verdad, estas partes del juego. Y ayuda bastante a romper la monotonía de los mundos regulares. Que realmente, en mi opinión, no hay ninguna monotonía. Al menos para mí, hasta en este momento, lo que ha sido el juego... O lo que yo he jugado las 25 horas que he jugado... No me ha aburrido para nada el juego. Ahora, también depende mucho de cuánto lo juegues, ¿no? O sea, si... Si lo jugaron de... Posiblemente el Anthem. El Anthem, no. No, Anthem. No me digas nada de Anthem, mami. Yo no quiero saber nada de Anthem. Y luego, yo quería Destiny y ya me dijiste que no, también. Yo no te voy a recomendar que compres el Anthem si me dices que no al Destiny. A-L-V. Yo quería Destiny y me dijiste que no. Me dijiste... ¡No! Tú no Destiny y yo así de... Ah... Bueno, pues qué chido, güey. Yo así de... Órale. Órale. Yo así de... Órale. Creo que ya encontré otra constelación. Ahorita voy a checar. La última vez que me metí a jugar esta parte del espacio, me quedé jugando, no sé, yo creo unas dos horas. Haciendo misiones citas de este tipo, buscando las constelaciones, buscando planos para armar nuevas naves. O sea, poca madre, güey. La verdad. ¡Ay, ay, ay, ay! Y mejoraron mucho este aspecto del juego, porque la verdad, en el 1 y el 2, me gustaban las misiones de la nave, pero así que digas... ¡Ah, no ma, qué bruto! Están poca madre. No, no estaban tan chidas. O sea, estaban divertidas, pero no... No, no era nada así. Ya, venga, compra la verga, pero te quiero ver ahí, cabrón. No, no juego Call of Duty, Bong Choy, ni el otro. Oye, ¿sigues en la estática de los Waw Waws? Sí, estaban. Quiero cambiar el trabajo pronto, pero David, algún día me harás mod. Ya, Vash. Si van a jugar los juegos de manos. Ya se volvieron todos Pokémon nivel 2. Todos a la verga. No, Alex, cuando quieras jugamos juntos. ¿Vas a tener el...? Espérate, espérate, espérate. Ya había encontrado una constelación, güey. Creo. Creo que había una constelación a las orillas acá. Según yo. Sí, mira, ya. Según yo, pues. Creo que sí. A menos que esté... No, 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 está muy lejos. No hay nada, ya. Olvídalo. Olvídalo. Qué ofertón, dice Deriverton. Muchas gracias, compadre. Yo sé que está divertido, pero... Lo que no quiero... Básicamente lo que yo no quiero hacer es comprarlo y que no traiga nada realmente o valor por el contenido. Porque dicen ustedes, no, es que si no compras el... Si no compras el Méndigo Paz, se no sirve de nada. Y yo así de, güey, no mames. Ahorita lo que quiero aprovechar es que el Forsaken está en 20 dólares, güey. Y viene con las dos expansiones. Las primeras dos expansiones. Y la del Forsaken. Bueno, entonces yo dije, bueno. Y dije, voy a comprar esto, güey. Voy a comprar esta madre. Y me voy a poner a jugar Destiny, güey. Pero... Ya me dio mello. Porque según entiendo yo, o por lo... O por lo que me dicen ustedes, no vale la pena. Por lo mismo de que no tiene... Va a haber un cristal, güey, aquí. Y no lo... No lo... Alcanzo a ver. A ver, deja abajo aquí abajo. Ah, no, ahí está. No, ya la había agarrado ese. Ya la había agarrado ese. Ah, vámonos ya, pues. Vámonos ya al mundo de Tangle. De Tangle. El pase es para futuras cosas que van poniendo. Tú compra lo que no me te ayudo. El pase y ahora el Forsaken ya viene con las dos primeras. Véan necesitas para poder jugar el Forsaken. Busca la constelación de Borracho Mayor. Digo, la osa guayón. Este güey se me amó el David. Amber Johnson, be a blood. Amber Johnson, be a blood. The fuck is that, Amber? I don't know what that means, Amber. But welcome. Y ahora el Forsaken ya viene con las dos primeras ya que necesitas para poder jugar Forsaken. Let's go. Ah, no me van a dar pelea. Qué poca madre, güey. Pensé que me van a dar pelea, pero no me dio nada. Bueno. No me quiso dar pelea, pues que no me dio pelea, güey. Yo pensé que nos iban a dar pelea, pero no me dio nada. David y Fortnite. Ahorita no está en el menú Fortnite, José. David, tenemos pendiente el Division. Eso sí, Alex. Ese sí lo tenemos pendiente. Ese sí. Ese sí lo quiero jugar. Y sí me emocionaría jugar el Division 2, pero me da miedo que salga hecho una mierda, güey. Me da miedo que salga hecho una mierda, la verdad. Ahora es Apex Legends. Pues ahorita sí. Ahorita es Apex Legends. Ahorita es Apex Legends. Pero yo no estoy jugando Apex. Lo jugué un poquito, pero no. A ver. A ver, a ver. Shh, 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 shh. You must stay here where you're safe. Do you understand, Flower? Llegó el martillo del van Y no solo de mi venta, en persona. Tengo que saber lo que son No, Goku, realmente no juego el Ipex. Pues este güey dice Jumbo Estuvo jugando la Veta, pero estuvo aburrido ese juego. Dice... ¿La Veta de cuál, José? ¿De Ipex o cuál? Ya se acabó su relajito. ¿Qué dijo el Boeing? Pues ya sabemos que es el trollero Méndigo Boncho y no se controla. Me lo perdí, dice Esteban. Pues ¿en qué anda Esteban? Pon atención Pon atención a un tarragaño. ALB Mira esa mano detallada del Boeing Este cabrón como habla Ok Oh, está aburrido la división 2 Ahorita Destiny Como dije el Destiny, me dan ganas de jugar Destiny Ok, ok, ok Ya entendí Sí, es como ver una pelibash, la verdad, es como ver una película Ahorita Vamos a darle. Vamos a darle. Sí, nos cuidaremos de ellos. ¡Vamos, escedaddle! ¡Tienes mis dedos! ¡Uff! El pezco fue suficiente. No necesito ningún monstruo. ¡No, ¿qué? ¿Qué es esto? ¿Cómo estás? ¡Oh, nada, nada! Mi nombre es Flynn, Flynn Rider. ¡Oh, mirad, se parecen malos! ¡Vamos aquí! Ya fue apenas Donald... Donald me da risa, supuestamente. Ok, vamos a darle. Se pasan con estos poderes. ¡No! A veces siento que me salió un poquito... Y aún así, aunque lo esté jugando en orgulloso, eh... No siento que esté muy difícil el juego. Honestamente, espero yo que tenga un modo crítico al final de todo. Para poder volverlo a jugar en modo crítico. Para poder volverlo a jugar en modo crítico. Porque siento que sí le hizo falta un poquito... En mi opinión un poquito más de... De... Le hizo un poquito falta de... Pues... ¡No! 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 No! ¡No! Lo sé que dije y dije... ¿Para qué tipo? ¿Si alcanzan a ver en el mapa... La forma de la llave... ¿Qué? What the fuck? No sé qué significa eso... Estoy seguro que va a significar algo al rato... Pero ahorita no... Bueno, ahorita que encontremos El primer punto de guardado Terminamos el directo Porque como les digo, ya llegó la Ya llegó la familia Oigan, ¿cómo llaman? Bueno Alex Sí, Alex Tienes tal razón Oye, Alejandro, ¿símpre sí compraste el juego este o no? Porque me acuerdo cuando estaban saliendo los trailers Y todo eso, no Tú decías que le ibas a comprar Pero no sé si lo compraste o no Al final de todo, lo hubieras comprado La verdad, salió bastante, bastante bien No, I didn't really want to ask Something And this is really loud And I'm really excited For tomorrow and this I haven't streamed it forever It's exciting You wanna check me? Ha, 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 ha You wanna check me? Revise me? ¿Qué? ¿Did I pass that? ¿Did I pass the antigo pin? Gracias ¿Lo hainda o no? So that way I know And I'll be done Whenever you get done I already told everybody That you got here And I'm gonna quit soon A ver, déjale su boca Todos sabemos que es un secreto de voces ¿Para cuándo un directo de nuevo? Pues también no me voy, pero pronto Ira, ira, ira Nadie mejor embarque en el coleccionista de Sekiro A la verga se va a hacer el canal de los besotos A la verga, ya se va a hacer el de adultos Se puso como porcamelo español, español y idioma del play ¿Cuál es el del...? Ya llegó el ala nomás Ja, ja, triste, ya llegó el ala Ok, vamos a darle pues No, el mes que viene Alejandro Ay, espérate, no, no me puedo ir así nada más a lo pendejo Porque tengo que ir ya buscando los emblemas Es más, vamos a checar Cuántos emblemas hay en este... Ahorita, hay 1, 2, 3, 4, 5... 9, 9 emblemas Son 9 fotos que tengo que tomar Y tesoros tenemos... 28 chingues, su madre Bueno Son mundos grandes, la verdad Grandisisisisi Sí, 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 sí Me pregunto por qué no me dejará tomar fotos todavía No sé si sea porque va empezando el mundo O porque Bueno, como sea El punto es que tengo que Ir checando Híjole, es que para encontrar estas fotos Y es lo que toma más tiempo, como les decía al principio del directo Realmente lo que toma más tiempo de todo son los Los colectibles Las cosas que hay que conectar Las fotos y los tesoros Me da una hueva ahorita hacer esto Me da hueva hacer lo de las ¿Qué es esto? Pero si va a ser Como decía Alejandro El séquito El devil may cry Y el Y el one piece Es Worldseeker También Yo ahora era para todos Yo no paso a reto Yo no voy a hacer Cuidate mucho Tres a las noches No hay ningún problema ¿El day is gone sale en marzo? No Yo digo en marzo Ya mero Me faltan como 100 capítulos Para ir al día Con one piece Pero yo decía que Este mes Lo que quería comprar One piece Worldseeker Sekiro Sekiro Y devil may cry El division 2 No sé si comprarlo No creo que se va a poder Está muy cabrón Mucho dinero Pero bueno Se ve Las animaciones del juego Se ven tan Pero tan fieles A las películas Tanto han avanzado Los juegos Que las animaciones Se ven Como las películas El nombre es Flynn Rider ¿Cómo está tu día? Casi Casi A lo mejor no completamente Pero casi ¿Quién más sabe mi localidad? Flynn Rider Bien Si El Crash Team Racing Si sale en mi cumpleaños O el mes de mi cumpleaños En marzo No Esteban Bueno A lo mejor tienes la razón Hasta donde yo lo sé No Pero Puede que tengas la razón ¿Qué quieres con mi cabello? ¿Para cortarlo? ¿Para venderlo? ¡No! Espera ¿No quieres mi cabello? ¿Por qué En la tierra Quiero tu cabello? Mira Estaba siendo chastado Vi una torre Lo he caído ¿Ok? Fin de la historia ¿Hm? Casi Le preguntas Y respira Hablando de eso ¿Viste la comparación De escena de la peli De Frozen Y la del juego? No No he visto nada Del juego Para no spoilearme nada Bash Absolutamente nada ¿Lo estás jugando tú Bash Al Kingdom Hearts O no No te late a ti ¿Y un problema? ¿Cierto? 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 Cierto, sale el 26 de abril 26 de abril mismo Yo no sé si voy a comprar el Days Gone, la verdad Todavía necesito un poquito más de conversarme y además no he acabado el Kingdom Hearts 3 Tengo la colección entera que jugar Quiero comprar el pase de Destiny Y aparte voy a comprar Devil May Cry 5 One Piece World Secret y Sekiro Tres juegos en marzo para comprar otro en abril sin acabar esos tres, cuatro con Kingdom Hearts 3 porque lo estoy tratando de como les dije sacar el 100% del juego porque la verdad yo estoy enamorado de este juego No se va a poder Igual que la película igual que la pinche película No, no es spoiler pero no la he visto No, eso sí, Esteban nada más que no estoy estoy diciendo pues Eso sí Eso sí tienes toda la razón No, no, no que sea no que sea spoiler pero no he buscado yo nada de Kingdom Hearts 3 porque yo lo quiero experimentar todo Yo sé Y así de larga están las escenas como las películas pinche juegazo Yo escuché que el Jump Force no está tan bueno pero pues a cada quien lo suyo y yo también lo quería y después lo vi ya no Yo también Goku yo quiero comprar el remake del Resident Evil 2 pero me voy a esperar a que baje de precio y mientras vuelvo a terminar la segunda pasada que me hacía falta del 7 la segunda pasada que me hace falta del 7 ¿Por qué no puedo ver las fotos? Es que las tengo que empezar a encontrar yo solo chingue su madre no mames déjame equiparme con ciertas cosas porque me dieron una me dieron una ajá y hubiera usado esta ve a la verga las pistolitas los equipos con énfasis en fuerza form change de Hyper Hammer y Drill Punch chingue su madre pero las pistolitas están chidas mejor vamos a tener una de magia esta es como que como que medio voy a poner la otra de Favorite Deputy para darle vueltitas a la vez items una gema lúcida una gema lúcida una gema lúcida una gema lúcida la historia acabamos ya estas tres completas el kingdom de corona los personajes Slim Rider Rapunzel y Pascal el programa de la réplica que es de lo que estaban hablando al final y adversarios un rey de los juguetes de hecho creo que necesitaba tomarle una foto de eso si no mal recuerdo déjame checar ahorita y se ven también por eso pienso en comprarlo por eso que está bueno y mejor me espero que esté en directo ya llego a Letty deja le digo que estás en directo gracias hace rato pasaste a ver no te olvides quiero que compres algún día el resto en sí lo hagas en directo sí sí desde la entrada te das cuenta que este motor está muy perrón sí casi dentro de las películas me gustaría que haya un juego de Ice Age para el Playstation 4 de Ice Age pero estaría muy pues estaría chido pero estaría como muy dice The Mogul wants a picture of Rapunzel's Tower aquí hay una foto de Rapunzel's Tower aquí hay una foto de la Torre Rapunzel para este güey ya terminamos esta foto ok necesito empezar a buscar los malditos emblemas güey si no me pongo a buscarlos a buscar los emblemas ahorita se me va a dificultar un chingo al rato encontrarlos buscarlos etcétera etcétera y va a ser un relajo de lo peor porque son nueve fotos pero está tan abierto este mundo y tan si si el de Toy Story se me hizo bien difícil el de por alguna razón el primer mundo que fue el del Olimpo que fue el de Hércules ese se me hizo sencillito lo de las fotos fácil 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 de hecho corrías yo creo que es lo mismo porque es el primer mundo y está más fácil y a lo que voy es que corrías y ve ahora no podemos ir por allá fuck corrías y lo veías o sea veías los símbolos dísele a ti que te va a hacer bullying échale nomás espero que se van a terminar las papitas ¿qué pasó con mi capturador ahorita que me acuerdo solo dijiste que murió? el Yooka-Laylee luego terminaste no Goku y de hecho sí pues un directo de Yooka-Laylee también ahí de repente no estaría nada mal Yooka-Laylee y el vamos a probar la nueva la nueva espadita que me dieron uy hijo madre qué ovole no manches estuvo poca madre ese juego y estoy absolutamente de acuerdo con Barrage en cuanto al motor gráfico sí tardó muchísimo el juego en salir la verdad pero lo que fue el motor gráfico y cómo lo mejoraron todo valió muchísimo muchísimo la pena vamos a empezar a abrir los cofres aunque sea y buscar lo de las fotos hijo de madre no es que en donde pueden estar en cualquier lado y qué y luego miren déjenles enseñar déjenles enseñar a lo que me refiero las fotos pueden estar en cualquier lado no importa honestamente no importa miren puede ser una pared puede ser una piedra puede ser las escaleras güey en las paredes en un palo en una cascada ese ese fue el que más me costó trabajo me costó trabajo porque tuve que buscarlo subir un buen subir escalar 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 y andar buscando de repente puse la cámara y dije no manches ahí está entonces miren miren qué ridículo entonces pueden estar literalmente en cualquier lado en cualquier pinche lado pueden estar estas madres este es lo del otro uno pero esta es la del otro mundo el twilight igual las paredes davy cuando vas hasta echar bala en el gta de caballitos el rancheritos y va a entrar a las papas y los cacahotes y chelados ay ofrece güey va a estar en un árbol sí exactamente lety va a estar en un árbol lo de las fotos mira y salen en cualquier este también me costó trabajo tuve que subirme a esta torre y encima de la chimenea en una mesa güey en una puerta entonces para encontrar las mendigas fotos va a estar asqueroso puesta en el agua puesta en el ambiente esta estuvo déjenme les enseño otra que estuvo bien ridícula la que también de hecho hubo una que sí estuvo difícil en el mundo de hércules que fue la última foto estuvo súper ridícula y no la encontraba mira una méndiga nube una méndiga nube para encontrarla güey hijo de la ya sacó el samurai borracho es ahora que se da con Sekiro va a estar el nepe de Pluto que voy a buscar tanto eso es para el platino pues sí da hueva pero te gusta bueno en mi yo hablo por mí cuando digo esto está tan divertido el juego y me gusta tanto que no me molesta buscar estas cosas es más que nada el hecho de encontrarlas y pues hacerlo quítate es el hiper hammer no mames saqué a este cabrón me gusta me gusta usar este güey porque te quita todo el poder mágico de un madrazo buenas noches buenas noches derivern muchísimas gracias por andar por aquí a ver si luego te encuentro en destiny o juegas division si los sacas tú ahí te veo jugando algo pero muchas gracias por haber pasado a estar aquí un rato conmigo derivern te lo agradezco muchísimo ya son 400 comentarios muchísimas gracias el samurái murió de sus roces dice alejandro no murió nada más que lo lo metieron alcohólicos anónimos al güey y ya ya no lo dejan tomar al cabrón ya no lo dejan tomar al güey están muy papitas los enemigos eso sí la neta sí como les decía hace un ratito yo espero que haya modo crítico porque los enemigos el juego está bellísimo y todo y todo y todo pero los enemigos en sí la dificultad del juego en sí está muy pero muy papita el juego pero a ver dale güey está perronísimo ese poder pero pues bueno no puedo quejar así porque pues realmente los kingdom hearts nunca se han nunca ha sido su y mira te dice goofy de repente dice oh te aseguro que hay un emblema por aquí y normalmente el juego te dará pistas cállate cállate que no voy a tomar nada de ti cabrón ahí ahí está mira es la piedra ¿ya vieron cómo son estas perreadas mira ahí está el cabrón mira es ese pero no me está dejando tomarle foto ¿por dónde le tomará la foto esta madre? entonces básicamente pues sí como dice John Paul si es una hueva buscar estas cosas pero al mismo tiempo es el juego es muy relajado no tengo que se tiene que ver como la cara de Mickey no me deja va a tener que ser desde arriba de la torre vas a ver va a tener que tomar la foto desde arriba de la torre o alguna pendejada así bueno ahorita la tomo al menos ya sé dónde está atrás de la cascada súbete arriba de la piedra pues me subí no me dejó Leti y más que nada pues el juego es para relajarse y estar divertidos los jefes y verlas y vivir los mundos de Disney y Pixar y andar visitándolos y básicamente reviviendo las películas pero en este caso te dan la oportunidad de tomar parte en ellas y al mismo tiempo experimentas la historia principal de Kingdom Hearts que es pelear contra la organización 13 y pues el mal que le están haciendo al mundo etcétera 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 te quieren hacer sufrir ¿no? y eso no es mentira eso de te quieren hacer sufrir ¿me dejarán sufrir una torre? ¿m? ¿quién es? uh eso sería Rapunzel algo ¿por qué nos fuimos de la torre? necesito ay joder me voy a tener que regresar voy a tener que regresar a buscar las fotitas igual que la película igual que la película y eso a lo que me refiero te dan la oportunidad de participar para la película como se ve la bruja letty bien que se acorde de la película voy a tener que regresar a Abuelita de Batman y buscar lo de la foto toma ¿no? a ah ¿no? Raza ¿no? a la ¡Suscríbete a mis compañeros! ¡Hey! ¿Desde cuándo es eso? Mira, ella realmente quiere ver el show de la lanterna mañana. Ahora, soy un buen hombre, así que decidí ayudarle. Solo el problema es que esos monstruos pueden aparecer de nuevo. Puedo ir a la Reina, pero ustedes claramente están más cortados por combate. ¡Dios, chicos! ¡Sos héroes! ¡Sí! ¡Y somos expertos sin heart! ¡Sí, sí! ¡Pero dejalo a nosotros! ¡Duh! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Sí! ¡El gengar lo dejé en Fresno! ¡Ya se quedó en Fresno! ¡No me lo traje para acá! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Vamos! ¡No me puede traer todo para acá! ¡No me cabe todo! ¡No me ocupe todo en el carro! ¡Suscríbete a mi canal! 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 Gracias.